Hasta la fecha, según la Cancillería Venezolana, han llegado al país sudamericano cinco vuelos con insumos como mascarillas, trajes de aislamiento, lentes de protección, tapabocas y pruebas rápidas para detectar COVID-19. Incluso, el 30 de marzo, una misión de ocho médicos chinos aterrizó en Caracas para dar asistencia a los trabajadores sanitarios. Hay que decir que no solo son las instituciones del Estado chino que efectivamente están haciendo el mayor aporte, sino también las empresas que han estado presentes en la cooperación con Venezuela en los últimos 15 años, 16 años. El director del Centro de Investigación Chino-Latinoamericano, Parsifal de Sola, cree que China busca convertirse en una alternativa a la influencia de Estados Unidos en la región. Para evitar lo que ellos considerarían como un exceso de apoyo o de el llamado intervencionismo de parte de Estados Unidos, como lo catalogan dentro de su retórica diplomática. A su juicio, a China le interesa reforzar los lazos comerciales con países de Latinoamérica para darle cabida a sus empresas y, en consecuencia, lograr alianzas políticas. Hacer de la comunidad internacional un sitio más a gusto para el Partido Comunista Chino donde no se vean atacados. China le ha prestado alrededor de 65 mil millones de dólares a Venezuela que están siendo pagados con petróleo. Sin embargo, el analista Parsifal de Sola descarta que el gigante asiático esté dispuesto a lanzar un nuevo salvavidas a Maduro, pues Venezuela aún le adeuda 25 mil millones de dólares. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.